¡Tenemos bien! ¡Tenemos bien! ¡Tenemos bien! Bueno Y sí, me parece que nos vamos a las 2 de la tarde Sí, sí, sí Sigue llegando hartita Sigue llegando hartita Nos van a tener que invitar a Hermosa Bueno Les cuento Recién les decía Sonia Que hace poco presenté mi libro Que se llama El mismo frío Las ilustraciones, tanto en la etapa como las interiores Las hizo mi hija, Belén Ortega Que además de ser psicopedagoga es una gran artista plástica Bueno, este libro lo escribí pospandemia Se llama El mismo frío Pero hay muchos textos Yo no tengo la fuerza de Mario, ¿vieron? Para recitar porque Mario te sacude Pero este libro pospandemia Habla mucho por ahí De la muerte y de las pérdidas Porque justamente un mes antes de que comenzara la pandemia Y el aislamiento Sufrí la muerte de mi mamá Que era mi mejor amiga Pero dos meses antes la de mi papá Y tres meses antes a la de mi papá La de mi hermano Entonces todo eso me vino en que nueve meses Para que era yo Tuviera cálidas importantes Entonces, muy enojada con Dios, con la vida, con la muerte, con todo No quería escribir No tenía ganas de escribir Después comencé a escribir Algunas cosas Algunas cosas que quería que quedaran en mi memoria No perderlas Y Mario me decía Tenés que hacer un libro Lógicamente este sería mi tercer libro Con Mario Comencé yo Tenía 25 años y yo 14 Cuando comenzamos en el grupo de escritores Y formábamos con Sonia Un trío Cultural Formaba un trío Todos me miraron Cultural Está bien No hay clara porque ocurre eso Está bien Hay nomás Sigamos con la poesía Bueno, entonces Aquí dejamos plasmadas Deje plasmadas varias cosas Les voy a leer un poema Y después A ver, yo lo había marcado Que no sea tan triste Que no sea tan triste El regalo Porque yo Después de que murió mi mamá Que fue la última de fallecer Demoré mucho en ir De nuevo a la casa Y yo no acordaba Del barrio De las plantas Mi mamá tenía muchas plantas Pero era como que No podía ir Bueno, fui un par de veces más Y hasta el momento Ya hace tres años No puedo ni siquiera ir al barrio Entonces El legado Tiene un epígrafe De César Vallejo Que dice Todos han partido De la casa En realidad Pero todos Se han quedado En verdad El legado Mis muertos Me han vaciado Dejaron algún Que otro escombro Como para recordarme Que no siempre Fueron así De intocables Que habitaron los días Llenándolos de luz Y de colores cotidianos Que lo que ahora duerme En cenizas Alguna vez Fue carne viva En el abrazo Mis muertos No quisieron Dejarme silencio Lo sé Pero la ausencia Vuelve todo Inevitable Por el momento Y hasta próximo aviso Seré metódica Al cumplir con el legado Hacer guardia de sequía Y regar a diario El patio Bueno Un cortito Que habla Acerca de mi nombre Porque mi papá Le dijo a mi mamá Si es nena A ponerle Amanda Solanta Mi mamá dijo ¿Qué novia Habrá tenido Que se llamaba Amanda Solanta? Yo le voy a poner Ese nombre Entonces se apuró A ponerme Otro nombre Antes de que llegara Mi papá Y me fuera a notar Entonces Este se llama Mi nombre Como les dije Voy contando Pequeñas cosas De la historia Que no quiero Que se vayan Nací en invierno Pleno julio Mi madre Debió llamarme Amanda Solanta Por mandato De mi padre Que por aquellas horas Viajaba a Santiago Del Estero Por trabajo El parto Fue rápido Y casi sin dolores Tucumán Despertaba De la siesta Cuando mi madre Me daba Su primer abrazo Su primera mirada Te vas a llamar Lía Eli Susurró Acurrucándome A su lado Mientras que Por las ventanas De la maternidad Se colaba El sol Y el aroma De los naranjos Bueno Muchas gracias Muchas gracias Gracias Les leo otro Esta se iba a las 12 12 y 26 Se iba a la 1 No, les voy a leer Una pequeña historia Que habla acerca Del sauce Que teníamos En casa Que ese sauce Era amado Por mi madre Y les dejo La historia Del sauce Hay almuerzo Acá Hay que irse Hay que irse Pucha Gacha Bueno El ropero Nosotros Recién le dije Que nací en Tucumán No voy a contar Eso antes del ropero Nacimos en Tucumán Y nos vinimos En tren Y trajimos Algunas cosas En tren Y una de las cosas Que trajimos Fue un ropero Viejo De esos Entonces yo Se ve que ya tenía Esto de la poesía A los 7 años Porque Le hablé Al ropero Y le hice Toda una despedida Cuando mi mamá Y mi papá Lo cambiaron Por uno más nuevo Nunca voy a olvidar El día En que mis padres Cambiaron el ropero Habíamos traído De Tucumán Agitándolo En el traqueteo Del tren El ropero viejo Un ropero de eso Con las puertas Bombé Y con brillante Barniz maquillado Tan elegante Y refinado Que inspiraba Reverencias No sé por qué Decidieron cambiarlo Por uno más moderno Cuadrado Sin tanta línea Ni barniz Ni gracia Recuerdo que dejaron Al viejo ropero En el patio Alguien seguramente Vendría luego A buscarlo Yo Debo haber tenido Siete u ocho años Todavía me veo Ahí en el patio Abrazando al ropero Diciéndole palabras De despedida Tratando de ser Más cariñosa Que solemne Disculpándome Por la decisión De prescindir De sus servicios Tratando de excusar A mis padres Por tamaña Ingratitud Prometiendo Que nunca Iba a olvidarlo Y como lo prometido Es deuda Aunque ya A estas alturas Aquel elegante Mueble Solo sea Un montón De maderas viejas La niña Que me habita De tanto en tanto Lo pasea Por mi memoria Para recordarme Que sigo siendo La misma Que alguna vez Abrazó a un ropero Bueno Muchas gracias Y un gran buen día Bueno Nos vamos Ya nos vamos Nos vamos en serio Hacemos De mitad más Y se terminó El tiempo ¿Qué tanto hay que cantar? ¿Qué tanto hay que cantar? ¡Gracias! 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 Agradecerles a todos ustedes y darles nuevamente un aplauso porque ha sido una bella hermosa. Ahora se van a comer contentos, ¿cierto? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer por el cumpleaños? Estelita, ¿qué comemos por el cumpleaños? Hermoso. No puede ser mejor. ¿Qué comemos ahora? No dio vida. ¿Ya está? Se señalaron y todo está. Bueno, agradecerles a todos ustedes. Entonces, agradecerles y pedirles un fuerte aplauso para tanto dueño de casa, dueño de casa, a toda la gente de la floridita, las chicas que han hecho un trabajo impecable también. La gente del sonido, el son, a los medios de comunicación que nos van dejando cada una de estas presentaciones también impactadas en sus canales, en sus pedidos. A la organización, a las chicas de organización que son las que están trabajando hábilmente durante todo este mes y antes también. Y seguramente después de que termine julio van a seguir trabajando muy duro para poder seguir presentando cada una de estas cosas maravillosas que podemos vivir junto al tanto. Y en especial, ¿qué trabajo? Bueno, para mí, realmente, porque... Sí, como hicieron los amigos, no lo vamos a todos estos días. Sí, ya sé 15 días que estamos hablando y permanentemente hasta el examen ayer. O sea, estamos todo el tiempo intentando la atención que he recibido realmente, cómo se preocupan por los artistas. Porque nos tocan a veces actuaciones donde la gente no lo hizo absolutamente nada. Pero la verdad que ustedes es un trabajo perfecto. Lo viví en el 2017 y lo vuelvo a vivir. Gracias. ¡Bravo! Agradecerles a nuestros amigos que también tenemos mucha historia de campo en la falda, ¿cierto? El placer de poder compartir con ustedes también un poquitito en este marco de lo que va a ser el 39º Festival Nacional de Tango. Recordarles que se están llevando a cabo distintas actividades durante todo el mes de julio. Hoy, 19 horas, en el Salón Leopoldo Marecha se va a estar presente en la Expo Talleres. Luego tenemos miércoles y jueves en el Hotel Edel se van a llevar a cabo el certamen de voces con las distintas subsedes. ¡Una maravilla! El día miércoles es para las mujeres y el día jueves será el certamen de voces masculinos. Esto es entrada libre y gratuita para que se puedan llegar también y poder compartir. Mañana nos encontramos a las 19 horas con el grupo, perdón, esta mamá y tuña con la pompa impecable presentación de los dos. Su discípula, claro que sí. Exacto, su hermana. Mirá, tenemos toda la familia completa. Y en el festival se presenta a su hermano el día viernes, Rodolfo Trilla. Tienen toda la grilla anotada y si no, se la llevan porque acá la tenemos lista para ustedes. El placer enorme. Muchísimas gracias por estar presentes, por compartir estas jornadas, estas distintas jornadas que se llevan a cabo. Los esperamos en el Festival Nacional de Tango. ¿Cierto? Así es. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz regreso a sus horas. Chao.